y les corría por dentro de los huesos ningún vacío doloroso. Durante esas noches eran capaces y sin amparo, es decir, libres. Despertaban sus pieles blandas, limpios y desorientados en el mundo viejo de la habitación. Normalmente era Florentino el primero en volver. Aquella vez soñó que llegaban tarde a misa. Estaban en el barrio de las Maravillas. Él tenía veinticinco años, ella veintitrés, y precipitaban el paso a San Ildefonso. Mariela llevaba su chal blanco de punto y andaba con la esbeltez del día de su boda. El pelo le caía en cortinas por la espalda. Florentino le miraba las manos de piel lisa, repleta de horizontes. Quería tocar sus manos y su cuerpo. Logró, a duras penas, amagar su excitación y optó por agarrarla del codo. Ella le miró y dijo, ¿qué haces, Florent? ¿No ves que ya estamos casados? Pues es verdad, le contestó él. Entonces se pararon. —¿Y ahora a dónde vamos? —preguntó Florentino. —Al parque —dijo Mariela. —¿Por qué al parque? ¿Por qué no a casa? Ella le sonrió, le tomó por la nuca y susurró antes de besarle que al parque para escarbar, tonto. Al parque para escarbar y meternos bajo la tierra.